hola a todos hoy vamos a hablar sobre trampa coreana acá encontré una en agua y voy a usar resorte que tiene y justo voy a explicar por qué creo que esta trampa no vale para nada digamos que porque ésta no pesca nada o si pesca es de casualidad mira primero de todos tenemos un plomo acá chiquito parece que está todo bien pero si es para la junta si no es para la junta este plomo no alcanza esta trampa va a correr por todo lado segunda muy muy largo casi un metro tenemos esto digamos línea línea madre por donde corre plomo tercero tiene anzuelos grandísimo para carpa es anzuelos para pescar corrinos no para pescar carpas yo sé que carpa algunos veces tiene boca grande y todo que quieres pero igual es muy muy grande para coreana y último que quería también criticar un poco mira anzuelos está conectado con monofilamento y tiene que estar con multifilamento o con digamos digamos o con hilo porque porque mira ves esto anzuelos por ejemplo yo quiero mover por acá y se vuelve a su lugar así nomás entonces otros va a quedar ahí donde quiere en fondo sin levantarse para nada no sirve esta y aparte de todo se mezcla todo mira entre sí es muy difícil muy difícil arreglar otra vez por eso voy a preparar voy a usar esto resorte y armar una coreana pero voy a explicar qué diferencia va a tener coreana que yo armo contra esta que encontré en agua primero de todo esto ojal voy a apretar y hacer muchísimo como más pequeño ahora explico para qué apreté con pinza quedó así finito porque tiene que entrar un tubo un tubo de plástico no tubo de homa tubo de plástico así de ésta mira tiene que tener que tener que tener que meter esto tubo por arriba por lo menos para cubrir ojal así cuánto voy a cortar tubo mira tiene que cubrir ojal y un poco más arriba entonces voy a cortar más o menos así ahí esto tubito creo que tubito de plástico cada uno puede encontrar alguna medida que entra ojal mejor si entra así más o menos pero igual más arriba tiene que tener un poco ahora vamos con anzuelos anzuelos para carpa voy a tener cinco anzuelos entonces es anzuelos no tan grandes se puede ver que son anzuelos comunes 4 o 5 porque 5 un anzuelo va por el medio de la de la coreana y 4 va de afuera no va todos los anzuelos por adentro de coreana de resorte para conectar anzuelos voy a usar multifilamento multifilamento común que usamos para la pesca pensamos por ejemplo con primero que va por el medio vamos conectamos un anzuelo voy a usar esto por ejemplo cada uno usa su anzuelo cada uno usa su nudo preferido preferido por eso yo voy como esto tiene pata así voy a usar de esta manera doble por el medio así bajar o por acá y empiezo a atar con con esto así todo adentro en esto bueno así voy a hacer y de dos lados agarramos y empezamos cerrando ahora corto un pedazo de esto un poco más largo ajo por ahora porque quiero explicar bien para qué sirve y cómo voy a hacerlo así esto va por el medio por el medio de resorte y cuánto voy a dejar después de resorte mira más o menos de esto acá creo que tenemos como mínimo tres centímetros y voy a atar esto al ojal de resorte ahí va a estar resorte va a estar atado solo a esto al suelo que va por el medio nada más no va a otra cosa para resorte dejamos todo está muy bien bueno ahí está esto multifilamento es bastante bastante fuerte puede soportar y resorte y tirar peso y soportar una carpa carpa y todo por eso sí mucho filamento no es finito pero es así no vas a mirar ahí está ahora esto va por el medio de tubo y tubo y tubo va por arriba por acá para ojal y va a quedar fijo en esto bujar siempre no se mueve tubo de esto bujar por eso y digo si podemos agarrar más todavía mejor ahí tenemos un anzuelo tenemos un tubo conectado que más tenemos que hacer otros anzuelos son 4 como conectamos estos anzuelos primero de todo más o menos más o menos voy a elegir que va a estar doblado así voy a elegir mucho más para cortar después y todo lo que quieres pero igual mira dos tramos esto me voy a necesitar para son 4 sonzuelos y empezamos a moverlo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un agujero por acá arriba arriba un poquitín nada más pero arriba voy a hacer un agujerito con esta aguja agarrarro hilo y traigo para este lado ahí está ahora otra parte del mismo hilo justo frente voy a pasar lo mismo hacer un agujerito saco busco esto y lo que tengo si es esto agarrarro otra parte traigo para adentro esto ya tengo dos brazoleada dos brazoleada que va de diferentes lados del tubo para conectar mira y esto que me queda esto que me queda acá esto donde vamos a conectar directamente a la terminación donde todo equipo digamos de pesca ahí tenemos esto es esto que estoy explicando ahora lo mismo hago con otra pero a frente de estos entonces a 90 grados más o menos mira agujero salgo de acá agarramos hilo para otra para tercera brazoleada y entramos para adentro y tenemos tenemos tres brazoleadas ahora vamos a arreglar para que todo queda digamos bien y entramos cuarta frente de última que metimos es cuarta para que necesito de estos tubos para que anzuelos no se junta entre sí y siempre queda un anzuelo de cada lado de nuestra línea tenemos uno que va por el medio y cuatro que sale de tubo de cada lado cada uno ahora estos cinco tenemos ahí todo acá y uno más también hacemos un nudo todo esto juntos así no desarma nada ahí va bien cerramos todo esto ya está ya está podemos si queremos esto podemos conectar arriba con todo si no una vez más con esto central hacemos acá algún nudito así es digamos digamos hilo por eso va a ajustarse muy muy bien no va a desarmarse nada y cortamos entonces parte de arriba ya está terminado esmerillón directamente así nomás entramos con esto dos ojales dos ojales tenemos ahí no se va ninguno si rompe algún anzuelo no importa porque otros igual va a detenerse y detenerse muy muy bien esto ya no es nada importante mira ahí va acá por qué no tenemos que poner acá nada de plomada corrediza ni nada porque plomada tenemos que usar corrediza sobre línea de pesca por tema que nunca sabemos qué corriente va a estar corriente más fuerte entonces ponemos plomada más pesada corriente más tranqui ponemos plomada muy chiquita y esta coreana es muy universal y estos anzuelos va a quedar por afuera por afuera son cuatro de cada lado uno ahora conectamos anzuelos y todo y si o si en los anzuelos tenemos que usar esto si o si tienes que usar o tergopol bolitas de tergopol o algún pedacito de acá tenemos viento por eso me cobre tergopol por todo lado pero bueno del balcón viene opa o tenemos que usar roba eva o algo así hasta un pedacito de corcho de vino o algo pero mira cómo se usa tergopol entra así como ves hasta arriba para que esto 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 queda todo abierto para que se puede clavarse bien carpa es muy liviano no molesta tergopol tergopol para que para que anzuelos puede flotar estos anzuelos no tiene que estar adentro en masa que tenemos sobre resorte tiene que estar por afuera del masa solo para no mezclarse entre sí por eso hay que empujar en masa muy muy poco cuando cae tiene que liberarse a no estar escondido adentro y flotar arriba de esta de esta coreana así vas a tener mucho más resultado que cuando escondes todo adentro y tiene todo adentro y no tiene tergopol y después cae y se queda ahí en piso sin moverse nada por eso conectamos cuatro anzuelos por eso conectamos cuatro anzuelos y voy a mostrar el resultado final entonces línea coreana que yo quería explicar tiene que estar así de esta manera hecha cinco anzuelos uno va por al medio esto tubo de plástico con cuatro anzuelos que sale cada 90 grados y un conector que no sea largo porque después va a estar plomada en línea plomada corrediza en línea de pesca va a estar acá arriba cambiando plomada por eso con esta plomada hay que conectar por ejemplo con esmerillón y mosquetón para conectar cualquier plomada que va a detener depende de corriente que tiene río espero que ayude a alguien y si o si hay que tenerlo en coreana agregar bolitas de tergopol chao y hasta el próximo vídeo prepárate así te vas a ver que tienes mucho más resultado de pescar carpas con esta coreana chao chao